Tenemos de la iglesia los bendecidos, yo soy el pastor ahí. Estamos en el poniente, estamos en la colonia La Joya, está entre Esmeralda y González. Hemos traído un guisado, frijoles, arroz, bolillos, aguas, jugos, refrescos, tacos de harina, unas 100, 150 personas. Yo creo que todo ser humano necesita que le podamos echar la mano cuando pasan por situaciones difíciles y es el trabajo de la iglesia, poder poner un granito de arena a las personas y hoy nuestros hermanos los cubanos están pasando por momentos difíciles y queremos hacerles más livianas sus cargas. Están muy contentos, muy agradecidos, sorprendidos de que se les esté dando este apoyo, pero les hacemos entender que todos, cuando México siempre se ha distinguido por esto, cuando hay alguna tragedia siempre está presto para ayudar a los demás. Que todos podemos aportar nuestro granito de arena, hoy son ellos, mañana pueden ser otras personas cercanas a nosotros y nos gustaría que vinieran a apoyarlos. Aquí estamos, estamos en el Puente 1 y hay mucha necesidad de todo. Por ejemplo, también se necesita para higiene, pastas, cepillos y todo eso. Si pueden venir a apoyar, bueno, pues aquí va a ser de mucha bendición.